Y en California, un avión de combate F-16 Fighting Falcon se estrelló contra un almacén en la base de la reserva aérea March en el condado de Riverside. Según el departamento del Alguacil, el piloto pudo expulsarse de la nave de manera segura y está hospitalizado. El área aledaña al accidente fue clausurada por funcionarios de acuerdo con la patrulla de caminos de California. Es un avión militar en nuestro edificio.